Música Tú me hiciste quererte y ahora me haces soñarte Dices tanto a mi vida, no es tuve lo que te hace Cuantas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor a otro canto, y tú solo viviendo Música Noches vacías, sin el calor, de tus besos Si tú dices fíjense, si tú juras a verme ¿Por qué entonces tus ojos no vienen a verme? Cuantas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor a otro canto, y tú solo mirando Hey, 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 hey Y la mano se arriba todo Ra, 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 ra ¡Rico! Yo me sé con suerte, que va a ser de mi vida Si te moriré y te doy, yo me siento feliz Nunca se me llegue a ser un amor de tu estilo y noche Que me voy a vivir con María su noche ¡Aquí bailando! ¡Con agua! ¡Verdad! Mi corazón te pareció que está sufriendo por él Por él, por él, por él, por él, por él Corazón me da, mi corazón me da Mi corazón me dio hasta la razón Nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás Yo no he sentido y mi cuerpo está vacío Por ti Arriba, 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 arriba Sí, jamás ¡Ay! 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 Te dañaste, chiquito, si yo te quería tan mentiroso Y encima te haces el sordo Cuando le escucho esta lombada refrescada el recuerdo Una vieja con nada Te llenó y cruzó la melodía Historia de un rompazo y encerra la melodía ¿Cómo baila el señor Raltito Sánchez? ¡Bailando! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¿Qué tal estilo? ¿Cómo sigue el sexo? ¡Eso es el teclado! Cuanto lo amó, cuanto lo amaba Pero eso queda nada Solo soñó, solo soñaba En el ritmo de la mala Cuanto lo amó, cuanto lo amaba Y hoy de eso queda nada Solo soñó, solo soñaba En el ritmo de la mala A mover las cadenas ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Verdad! K.E.S.E. K.E.S.E. Ven, ánimo de la soledad, ven, romante sin amor. Ven, que te quiero hacer mal, mi voz y mi canción, para hacerte olvidar. Baila mi lupa, lampada, lum, 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 lampada. Baila mi lupa, lampada, lum, lum, lum. Baila mi lupa, lampada. 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 Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi bebé, y si me voy a suicidar. Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi bebé, y si me voy a suicidar. Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar. Pero ya no soy una niña, que me la vas a pagar. Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar. Esta vez tú te lo juro, que me la vas a pagar, que me la vas a pagar. ¡Viva! Que nadie se te ha aceptado. ¡Viva! 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 Por culpa de lo duro, estoy sin ti, estoy sin ti. Yo me sentí una diosa y te desprecié, pero al tenerte lejos te valgué. Yo me sentí una reina y sin razonar, tú seré una bomba en tu lugar. Yo me sentí una reina y sin razonar, te extrañé la verdad tuya, seré suerte. Todas tus caricias y goza dulces, a ver en cual. ¡Viva! Mira, dale tu reivindín, que morena cerrada a mí. ¡Viva! 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 El fiestón número uno, pídalo así, pídalo así, reclámalo así, el fiestón número uno.